Hola, ¿qué tal? Hoy estreno sección en este canal y estoy muy contenta de hacer esto. Tenía muchas ganas de hacer este proyecto y me he lanzado, me he animado y lo voy a hacer, así que espero que os encante. Voy a repasar la historia de España en Eurovisión desde que empecé a participar en los años 60. Iré por décadas e intentaré que una vez al mes haya una entrega en mi canal de esta sección. Como requiere mucho trabajo y tengo yo a mi equipo trabajando a tope para esto, si luego queréis compartirlo y demás, pues yo os lo agradezco muchísimo. Vaya, me hace ilusión. Así que nada, tengo cabecera, así que lo voy a decir. Dentro cabecera. La primera edición del festival de Eurovisión fue en 1956 y participaron siete países con dos canciones cada uno. En esta edición no había límite para las canciones, por lo tanto, hasta el año siguiente no se empezó a sugerir que durasen tres minutos. O sea, os podéis imaginar, todo artistas, lo que chuparon escenario. O sea, había que sacarnos del escenario como los dibujos animados, con un bastón así sacándolos para afuera. Y de hecho no fue hasta 1962 que se hizo obligatorio que las canciones durasen tres minutos. O sea, que el tema de sugerirlo no funcionó, la gente estaba haciendo esto, esto era el coño de la Bernarda y dijeron, vale, pues que duren tres oficialos y no os echamos. Cárcel, cárcel, cárcel si duran más de tres minutos. Y así ya la gente hizo caso. Y tú dirás, ¿y cuándo empezó a participar España? Pues mira, te lo digo fácil, en 1961, cuando nació mi madre, que esto es irrelevante, pero bueno, yo te lo cuento. En 1961 participó Conchita Bautista con la canción Estando Contigo. Quedó en noveno lugar con ocho puntos. Que claro, lo comparas con los puntos que hay ahora en Eurovisión, que te llevas 500, parece que no votó nadie, pero es que antes participaba menos peña. En ningún sitio pone claro por qué España empezó a participar en Eurovisión a partir del año 1961. Pero para los que no tengáis muy frescas las lecciones de historia del Insti, os recuerdo que en aquella época teníamos a un señor que no era precisamente una persona internacionalista, ¿no? Como ganas de el we are the world, we are the children, todos juntos, ¿no? Regular. Vamos, que íbamos un poco atrasados al resto. Que nos llevaban a los Juegos Olímpicos y de gracia. Conchita Bautista, para dar datos así aleatorios sobre ella, empezó como bailarina a los siete años en la caseta de la Feria de Abril de Alicante. O sea, que no todo en su vida fue glamour. También estuvo en Alicante. Hostia, Alicante desde la nada. Que no, que a mí Alicante me encanta. Quería yo polemizar, ¿no? Que esto se lleva muchísimo. Es broma. En su actuación del año 61, se subió al escenario con un vestido prestado por Carmen Sevilla. Que esa misma noche se casaba con el diseñador de ese vestido. Este salseo os lo cuento, para mi gente de la generación Z, que igual les gusta más esta parte. Para que os hagáis los chulos diciéndolo luego. La canción Estando contigo os sonará seguro por Marisol, que era una niña prodigio que la industria explotó hasta hacerla prácticamente comunista. Ríete tú de la barraca hasta de Alicante. Yo creo que Marisol, de hecho, debutó como con un año y dos meses y luego la gente pregunta por qué no fue a recoger su goya de honor. Porque la tenéis hasta el santo coño. En 1962, Víctor Balaguer quedó en la decimotercera posición con cero puntos. Fue con la canción Llámame y al pobre no le llamó, pues ni su madre, para decirle que había salido muy guapo por la tele, la verdad. Cero puntos. La na. Es verdad que entonces había menos puntos que repartir. Que siempre te llevas, como sabéis, la pedrea. Que es lo que nos llevamos a veces en Eurovisión los últimos años. ¿Qué significa que con cero puntos quedase en decimotercera posición? Que media Europa llevó también a sus Víctor Balaguer. En la canción dice una frase que dice, eres la rama podada en el árbol de mis sueños. Han pasado 60 años. Yo creo que todavía nadie sabe si decirle eso a alguien es bonito o es feo. 1963, José Guardiola, con algo prodigioso. No confundir con Pep Guardiola, que ese es otro de otra cosa. José Guardiola, como veis en el vídeo, era un señor que parecía a Walt Disney con la chaqueta de su padre puesta. Y al final, pues no era algo tan prodigioso porque se llevó dos puntos. Quedó en decimosegunda posición. Bueno, a lo mejor deberíamos haber tirado por un título un poco más humilde, en vez de algo prodigioso. Algo que mira, pues oye, pues está, ¿no? Y más o menos. 1964, llevamos a los TNT con la canción Caracola. Quedaron de nuevo en decimosegunda posición, pero esta vez con un punto, una unidad. Era la primera vez que nos representaba a alguien que era de origen no español, porque eran uruguayos. Pero nada, oye, ni tirando con un rollito más animado, exportando talento latino, ni con eso rascamos un puntito más, vaya. De hecho, les dieron un punto. Eran más integrantes que puntos le dieron, para reflexionar. La canción, pues no estaba mal. Era un poco canción de catequesis, pero luego le daban como vidilla. Además, esta vez le dieron fantasía y por primera vez subimos con atrezo. Una chica llevaba una caracola, como la canción. Pero nada, ni por esas, oye. Como habéis podido observar, las primeras participaciones de España en Eurovisión tampoco es que fuesen para echar cohetes. Y de repente, claro, la posición de Conchita Bautista de quedar novena, pues ya no nos parecía tan mal a todas. Así que, ¿qué hacemos? Pues volver a llevar a la buena de Conchita. 1965. Conchita Bautista o ¿Por qué el Coyote no prueba dos veces el mismo truco? Cero puntos. Décimoquinta posición. Ala, pa' que vuelvas. La canción se llamaba Qué bueno, qué bueno. Es que no aprendemos a ponerle nombre a los títulos de la canción. Vamos a bajar un poco los humos. No aprendemos a poner título a las canciones con juicios de valor. Menos mal que en esa época no había internet porque los memes se hacen solos. 1966. Arriba ese ánimo que ya se viene lo bueno. En la segunda mitad de la década de los 60 sí que lo petamos. Y empieza a abrir camino como un jovencito que igual os suena de algo. Rafael. Séptima posición con nueve puntos. Sí, no hagáis cálculos, ya os lo digo yo. Rafael tiene... Ahora, ahora... Lo pilláis o no. Lo de Infinity. Vamos, infinitos. Que tiene 258 años esta persona. Y eso que cumple el 29 de febrero. No, es broma. O sea, es... Rafael, de los únicos folclóricos que están pudiendo ver que de repente se han vuelto a hacer modernos. Esto también es para reflexionar. Acaban de estrenar un documental sobre él, pero por si acaso no sabéis mucho de esta persona, yo os explico. Rafael era la Rosalía de la época. Si no dijo te quiero ride como a mi bike, es porque no le cuadraba con la métrica de la estrofa. Y parece que le empezamos a pillar un poco el rollo al festival y Rafael con su forma especial de cantar, que es como si pareciese que está ahogando todo el rato un bostezo, nos consigue la mejor puntuación de España hasta la fecha. ¿Y qué hacemos? Pues como en España somos muy de comprar un billete de una lotería que ya ha tocado, por eso existe 8 apellidos catalanes, lo volvemos a enviar. Lo volvemos a enviar, pero no sale tan mal como con Conchita, porque consigue la sexta posición con nueve puntos. Y claro, ¿aquí qué hacemos? Pues esto es una cuestión de matemáticas. Claro, por mucho que Rafael mojase las bragas de todas vuestras abuelas, tendríamos que estar mandándolo cinco años seguidos para conseguir ganar. Tampoco es cuestión de secuestrar al chico, ¿sabes? Aunque este año fue con Hablemos del Amor, que para mí fue un señor de mazo. Hablemos de mi amor y de tu amor. Así que toca cambiar de estrategia y así lo hacemos. Lo que ocurrió a continuación te dejará sin aliento. Clickbait para nadie, porque si estás viendo esto, pues ya lo estás viendo. Año 1968, en Londres. Enviamos a Masiel y, redoble de tambor, ganamos el festival. Bueno, ya está. De hecho, esta canción sería como un poco spoiler. O sea, en 1968 no podíamos celebrar con la canción de Rosa, pero podíamos celebrar con esta canción que de hecho compitió con la propia Masiel y a la que Masiel ganó. Te fastidias que ganamos nosotros. Imaginas, este pique retomando una conversación de 1968. Pues sí. Con el la 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 le cogimos el truco de todo el festival. Una canción que es un himno que tiene la la las, que eso ya gusta muchísimo y que es un subidón constante. Imaginaos a la peña, queríamos ya enviar a Masiel para representarnos de forma vitalicia. Nos embolsamos la victoria. Masiel, pues ya, heroína nacional. No la llegamos a poner en la bandera como yo habría hecho, sinceramente, si alguien me preguntase, pero por lo menos ya está en nuestros corazones. Porque una cosa es así, Masiel vive, la la la, lucha sigue. Parece increíble este chiste. La cuestión es que hay que seguir adelante. Al año siguiente le toca albergar la gala a Madrid. Y ahora sí que sí, lo que ocurre a continuación os sorprenderá. Perdón, eh, con todo crear este hype que os voy a contar dentro de medio min, pero es que es fuerte, es fuerte. Año 1969. Eurovisión en Madrid. Toma ya. Eso ya, ya mola. Pues mira, tremendo pifostio. Decidimos celebrar la gala, bueno, digo decidimos cuando yo no estaba, o sea, yo estaba en los juegos de mi padre que acaba de nacer hace nada, pero bueno, eso. Decidimos hacer la gala en el Teatro Real de Madrid. Y a partir de ahí, todo problema. Se le encargó hacer el cartel a Dalí que por lo que sea no caía precisamente bien. La gala tenía que ser retransmitida en color. Y eso en España como que todavía no tal. Pues lo que os decía antes, que había un señor muy blanco y negro todavía en el poder. El caso es que el despliegue técnico que requería la gala, pues nos venía un poco grande y hubo que hacer un desembolso como para rescatar a la banca. ¿Y qué pasó al final con las votaciones? Cuádrupe, empate en primera posición. Francia, Reino Unido, Países Bajos y... Dilotata. España, increíble. Desde que llegaste ya lo vivo llorando. Vivo cantando. Vivo soñando. Menos mal que en Eurovisión no hay podio, porque si no, vamos, habría más gente subida en el podio que abajo. Mucho jaleo, pero oye, al final bastante bien. ¿Qué quieres que te diga? Técnicamente ganamos dos años seguidos el festival y además nos convertimos en el segundo país de la historia en ganar el festival en su propio territorio. El primero fue Suiza y no tiene mérito porque era la primera gala de la historia, que yo a Lissasia la llevo aquí en el corazón, pero es como si yo de repente juego un solitario y gano en mi casa. Pues no tiene tanto mérito. No es tan épico. Mierda de Suiza, de repente, que todo mola. De hecho, actualmente, solo Israel, Luxemburgo, Irlanda, Suiza y España han conseguido ganar el festival en su propio territorio. Y ya con este subidón de patriotismo terminamos la década y en el vídeo próximo os hablaré de la década de los 70. Y os dejo aquí un cebo. En esa década, el señor de blanco y negro que amargaba tanto la existencia la picha. Que bueno, ya os contaré más cosas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, lo podéis comentar y lo podéis compartir, que nada me haría más feliz. Podéis dejarme en comentarios qué os parecen estas canciones y cuál es vuestra favorita. Le rezamos aquí a Santa Masiel, a este vinilo que está aquí para abajo, que sé que a algunas personas os molesta muchísimo, pero no soy capaz de conseguir que Masiel quede aquí arriba y no se escurra para abajo. ¿Qué le hago? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Os quiero muchísimo. Nos vemos la semana que viene, el domingo, con un nuevo vídeo. Adiós.